Me voy optimista, porque al día de hoy, las cosas que hay que hacer están puestas sobre la marcha y con fechas. Yo me llevo un cronograma, con una ruta crítica, sobre todo con lo que es a veces más difícil, que es con el tema del dinero. Hoy estuvieron ahí autoridades de gobierno, de finanzas, vi una destreza en el señor Juan Carlos Muñoz, a quien conocí hoy, muy favorable en el sentido de, además, una unidad de la UCI, que manejan las cosas. Entonces, todas las tareas que hay que hacer tienen fecha y hay un cronograma. De ahí es el optimismo. Y estaremos siempre regresando mensualmente aquí. La primera semana de marzo ya tenemos previsto la Comisión de Auditoría y Seguimiento de Odecave, viene a ver. Va a haber una reunión de Odecave y entonces mensualmente vamos a estar aquí. Vamos a terminar mudándonos aquí, no para supervisar, sino para gozar y disfrutar de ustedes. Ya he pedido cuándo son las fechas de carnaval, porque tampoco se trata de trabajar, sino de disfrutar de las cosas de ustedes. Como un gran atractivo. Me he escuchado entre nuestros pares del cambio que ha dado Panamá. Ojalá los que viven en Panamá estén conscientes del orgullo que representa para mucha gente. Cuando viene aquí se sorprende. Yo incluido. Porque venía, pero no... Las últimas dos veces vino un tema de campaña electoral y estaba muy concentrado. Hoy, cuando vi caminando, iba a la reunión a presidencia y vi la infraestructura de ustedes, sus edificios, sus... Esto es una metrópoli. Esto es una ciudad que yo que la viví muchos tiempos por allá, por los años 99, en los años 70, el cambio que ha dado, es extraordinario. Y entonces escucho entre los colegas citar eso, de lo que es Panamá y dentro de ese ambiente, es tan esperanzado de que eso también se manifieste en esta organización de los Juegos. Cuando señalé que la tónica de la reunión fue que quedar claro que ya no queda tiempo para la planificación y para la ejecución. Pero sí se dieron pasos ahí importantes. Usted sabe que hoy día manejar los recursos públicos, los recursos de la administración pública demandan una serie de mecanismos ilegales. Y eso me gustó haberlo previsto ahí. Por ejemplo, personal de la Contraloría de la República para agilizar eso. Todo eso se está haciendo para ese legado que usted plantea. De nada sirve, y eso lo planteó el presidente del Comité Olímpico de Panamá, de nada sirve tener unos Juegos que no sean dejar un legado. Porque hacer unos Juegos por 15 días y luego abandonar eso o que no sirvan para el futuro, no tendría razón de ser. Aquí hay un compromiso de quienes idearon esto para que quede el legado, para que quede la mejor resultado para los atletas, para los deportes y para el pueblo de Panamá. Entonces, estos Juegos están llamados a ser la estructura, el trampolín, el camino para solidificar, para avanzar y para dejar establecido a Panamá como una potencia deportiva. Porque ustedes en el deporte tienen atletas que son renombre, en boxeo, en béisbol, ustedes tienen íconos. Para citar dos, atletismo ni se diga. Yo soy fan de Saladino, como tengo yo fan por el mío Félix Sánchez. Pero cuando yo vaya a hablar de un jugador, yo me siento a ver, todavía a ver lo que hacía Rod Caru. Y si me pasa por casualidad una pelea de mano de piedra, no voy a dejar de verla. Y si le quiero poner algo, ustedes tienen atletas de diferentes niveles. Entonces, unos Juegos de esta naturaleza, montados por el libro, como se está planificando, debe constituir, eso es por su pregunta, un punto de desarrollo sostenido del deporte de Panamá.